Producciones Victoria presenta Mis Preferidas Es un espacio donde glorificaremos el nombre de Dios a través de las alabanzas Donde sus alabanzas preferidas se convierten en mis preferidas Señor tuve que sufrir, Señor tuve que llorar Señor tuve que sufrir, Señor tuve que llorar Pero me diste victoria y hoy te tengo que cantar Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos Pueblos suyos los somos, y ovejas de su prado Entra por su puerta con acción de gracias Por sus atrios con alabanzas Alabacle, bendecí su nombre Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Me lamenta el aire, tú diste alegría a mi corazón Con la tuve tu mala, tú me diste calma Tú siempre vas conmigo, divino Señor Señor tuve que llorar, me lamenta el aire Tú diste alegría a mi corazón Cuando tuve tu mala, tú me diste calma Tú siempre estás conmigo, divino Señor Señor tuve que llorar, me diste alegría a mi corazón Cuando tuve tu mala, tú me diste calma Tú siempre estás conmigo, divino Señor Alábalo, alábalo No le temeré al león No le temeré al gigante Yo no temeré al león Yo no temeré al gigante Si el Señor está conmigo, no importa quién se levante Si el Señor está conmigo, yo seguiré adelante Señor tuve que llorar, me lamenta el aire Tú diste alegría a mi corazón Cuando tuve tu mala, tú me diste calma Siempre estás conmigo, divino Señor Señor tuve que llorar, me lamenta el aire Que llorar, me diste alegría a mi corazón Cuando tuve tu mala, tú me diste calma Siempre vas conmigo, divino Señor Señor tuve que llorar, me lamenta el aire Y le diste alegría a mi corazón Cuando tuve tu mala, tú me diste calma Señor tuve que llorar, me lamenta el aire Señor tuve que llorar, me diste alegría a mi corazón Cuando tuve tu mala, tú me diste calma Siempre estás conmigo, divino Señor Señor tuve que llorar, me lamenta el aire Señor tuve que llorar, me diste alegría a mi corazón Cuando tuve tu mala, tú me diste calma Siempre estás conmigo, divino Señor Señor tuve que llorar, me lamenta el aire Que llorar, me diste alegría a mi corazón Cuando tuve tu mala, tú me diste calma Siempre estás conmigo, divino Señor Señor tuve que llorar, me diste alegría a mi corazón Cuando tuve tu mala, tú me diste calma Siempre estás conmigo, divino Señor En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando estoy En victoria estoy Danzando yo estoy En victoria estoy Alabando a mi Dios En victoria estoy Celebrando estoy Celebrando estoy En la casa de Dios Celebrando estoy No te quedes así Ven y únete a mí El gozo que yo traigo no se puede ocultar No hay nada en el mundo que lo pueda imitar Si no sabes cómo es, tú lo puedes probar Y yo te aseguro que vas a querer más Levanta hoy las manos y empieza a alabar Porque la fiesta ahora acaba de empezar La gloria bajó La gloria bajó La gloria bajó La unción desendió Si tú lo quieres te empieza como yo En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando estoy En victoria estoy Danzando yo estoy En victoria estoy Alabando a mi Dios En victoria estoy Celebrando estoy Celebrando estoy Celebrando estoy En la casa de Dios Celebrando estoy No te quedes así Ven y únete a mí Solo las estatuas no se pueden mover Si Dios me ha dado gozo entonces yo danzaré Tú puedes decidirlo si le pides con fe Si ahora tú le llamas Él te va a responder Si tienes un problema Ven y dáselo a él Y yo te aseguro que te va a resolver La gloria bajó La unción desendió Si tú lo quieres te empieza como yo En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando estoy En victoria estoy Gozando estoy En victoria estoy Alabando a mi Dios En victoria estoy Celebrando estoy En victoria estoy Gozando estoy En la casa de Dios Gozando estoy En victoria estoy No te quedes así Ven y únete a mí Hay poder en Jesús Hay poder Hay sanidad para ti Hay poder Y Dios no está aquí Hay poder Hay bendiciones aquí Hay poder Él te prosperará Él te prosperará Tu casa rebosará Hay poder Y nada te prosperará Porque mi Dios Aquí está Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hayerta Es tiempo de hoy que celebremos Es tiempo de hoy que celebremos Es tiempo de hoy que celebremos La princesa ahora se tiene que ir Es tiempo de hoy que celebremos Si por ti mi Dios ha hecho algo bueno cada día entonces Adórales constantemente Si tú estás agradecido, dale lo que has traído Adórales contigo, me siento que hay en tu corazón Escuela mi pasión, dale tu alabanza Cante esta canción No te puedes callar Es tiempo de celebrar Alejante, levanta tus manos, gozate Estamos de fiesta y no podemos parar No hay nada que el gozo pueda olvidar No hay nada mejor que cantarte Por eso mi voz no esconderé Acércate que te contagiaré De mi gozo te regalaré Adórales, adórales Dale lo que pertenece a alguien Adórales, adórales Acércate, adórales Dale lo que pertenece a alguien Adórales, adórales Adórales, adórales La tristeza ahora se tiene que ir Y el dolor tiene que salir Es mucho más grande que quien está aquí Si tú lo crees, entonces ven y dime que sí Y si me hubieras visto antes No me recordarías Amargaba la vida Yo nunca me reía Había heridas en mi corazón Y Jesús llegó y me sanó Alégrate, levanta tus manos, gozate Estamos de fiesta y no podemos parar No hay nada, no hay nada que el gozo pueda quedar No hay nada mejor que cantar ni caer Por eso mi voz no esconderé Acércate que te contagiaré De mi gozo te regalaré Adórales, adórales Dale lo que pertenece a alguien Adórales, adórales Adórales, adórales Acércate, adórales Dale lo que pertenece a alguien Adórales, adórales Adórales, adórales Es tiempo de que celebremos Adórales constantemente Es tiempo de que celebremos Adórales continuamente Es tiempo de que celebremos Adórales constantemente Es tiempo de que celebremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mis preferidas! En momentos de soledad Cuando sientas que no vas más Yo contigo siempre estaré Con mi amor te sostenré Cuando te mando en ti temor Con tus tardes no voy a bajar Mira al cielo y escucharás Una voz de amistad En medio del sol fin Se escucha una voz que dice No temo, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sol fin Se escucha una voz que dice No temo, yo estoy contigo Si te llena la oscuridad Y era mi luz encendida está Hijo mío, te guardaré Con mi amor te sostendré Cuando las llamas ardan en ti Como mi mano extendida está Hijo mío, yo estoy contigo Hijo mío, yo soy tu Dios Tu ayuda, tu guardador En medio del sol fin Se escucha una voz que dice No temo, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sol fin Se escucha una voz que dice No temo, yo estoy contigo No temo, yo estoy contigo Se escucha una voz que dice En medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no temas, en medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no estoy contigo. En medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no estoy contigo. En medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no estoy contigo. En medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no estoy contigo. En medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no estoy contigo. En medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no estoy contigo. En medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no estoy contigo. En medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no estoy contigo. En medio del sufrir se escucha una voz que dice no términos, no estoy contigo. Mi preferida Capítulo 2 Otra página El libro más Me rindo de saber De que pronto Leeré el final Mi final es el cielo Verde su noche a ver Entre lágrimas puedo En victoria decir Pelearé Hasta la tarde Pelearé Sé que tu gloria veré Pelearé La guerra y venceré Pelearé Tu sangre me cubrirá Pelearé Pelearé Hasta lograr verte Pelearé Sé que tu gloria veré Pelearé La guerra y venceré Pelearé Necesito te escribiría Tu sangre me cubrirá Doce 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 ¡Suscríbete! 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 Cada vez que declaro el poder Y ahora canto la victoria Porque hago lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque yo he aprendido a hablar El lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar El lenguaje de fe Hasta aquí su programa Miss Preferida Fue un espacio donde sus preferidas Se convierten en Miss Preferida Fue una producción de su hermano y amigo Víctor Arias Hasta el próximo programa Y que Dios les bendiga Sé bien que ha pasado el tiempo Muchas cosas han pasado Vienen a mí los recuerdos Aún no se me han borrado No lloraré Porque a mi lado no está Tú arropas mi soledad Si tú no hubieras estado aquí No habría podido con el dolor Hubiera muerto mi alma No habría encontrado consuelo Gracias te doy Señor Lo he comprendido Sola no estoy A boca llena digo que soy Una muestra De tu misericordia Bondad y tu amor Difícil es agradecerte en la prueba Y en medio de ella apoyarás la manera Para alumbrar en toda mi oscuridad Sé que sentí paz en medio de tormenta Contigo puedo resistir lo que venga Puedo decir victoria hay en Jesús Victoria hay en Jesús Y tú has cambiado mi vida llenado En mi rostro se nota la diferencia En mi soledad tu desentro humano Todo lo que necesito es tu presencia Y tú me has cambiado mi vida llenado En mi rostro se nota la diferencia Y tú me has cambiado mi vida llenado Y tú me has cambiado por yan Y tu luz Cállate El Mondad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No había podido con el dolor, hubiera muerto mi alma, no había encontrado consuelo. Gracias te doy señor, lo he comprendido y sola no estoy, a boca llena digo que soy una muestra, tu misericordia, bondad y tu amor. No es difícil es agradecerte en la prueba y en medio de ella tú hallas la manera para alumbrar en toda mi oscuridad. Sé que te sentí y pasé en medio de tormenta, contigo puedo resistir lo que tenga, puedo decir victoria hay en Jesús. Victoria hay en Jesús. Y tú has cambiado mi vida llenado, en mi rostro se nota la diferencia. En mi soledad pude sentir tu mano, todo lo que necesito es tu presencia. Y tú has cambiado mi vida llenado, en mi rostro se nota la diferencia. En mi soledad pude sentir tu mano, todo lo que necesito es tu presencia. Y tú has cambiado mi vida llenado, en mi rostro se nota la diferencia. En mi soledad pude sentir tu mano, todo lo que necesito es tu presencia. Y tú has cambiado mi vida llenado, en mi rostro se nota la diferencia. En mi soledad pude sentir tu mano. Gracias.